¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dónde está? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mario Hernández Una tienda deportiva de Río Bueno, en el de todos los zapatos de varias marcas Hay un parquecito infantil Y varias tiendas aquí abajo Por allá, por acá Y hay omegas café Ya está uno por un mes Quieren tomarse algo Aquí puede La paleta En algún momento fueron los negocios del momento Como los bodegones Pero ya nadie compra ese tipo de helado Pero ya nadie compra ese tipo de helado Este es el nivel jardín La tienda trae baño La barbería Ataje de aquel lado restaurado Música Música vamos a entrar al sector Las Vegas para sentirnos en Las Vegas hay una venta de accesorios de celulares, entre un restaurante se llama Platino Restaurante como la parte joyera como la parte joyera así era este lado disponible, ya saben si quieren alquilarlo, comprarlo igual es, se vende, se lo están vendiendo esta parte es como de pura tecnología, igual este también lo deben estar cerrado se están vendiendo y estos panitas están rendidos más que todo como de minitiendas pues, es todo este sector fin de hecho mira, las regas para tomarse las foticos hay hay bueno, todo está cerrado por la hora pues también es de noche y esas son tiendas que trabajan nada más en el día que pasó con la bulla con la gente, ah mira, ya viene la gente a montarse hoy están como haciendo cola para allá el café si todo el cero es a 10 dólares un poquito esta barbería y tienen otro local que lo venden ahora se va a montar una banda chévere buenísimo seguimos ahora vamos al nivel a la parte este es el sector que se llama Hollywood que hay una tienda mira, está bien chévere está bien chévere está bien chévere, está tiendita ropa casual guetería twin cien peroles, mil peroles yo creo que fue donde comprar unas cositas vamos a la parte de Hollywood siento que estoy recorriendo Estados Unidos ya fui a las velas, ahora voy para Hollywood ya llevamos subimos por acá 20 no, porque desde aquí se ve y aquí están las tiendas, tatuajes y eso eh vente la tienda de pijama mira ya tienen las pijamas de llamas navideñas viste bueno antes de esto estaba muy lleno de comercio hay uno que ahorita los alquileres acá serán costosos vamos a subir a esta parte aquí dijera habían centro de tatuajes ventas de de muñequitos de anime la guerra de la galaxia mira esto están cerrados mira si alquila esta era una tienda de tatuajes todavía se conserva y estas eran ventas de de juguete y broma de de anime y de tatuaje también me imagino de los alquileres bueno como todos esta parte es muy bonita fíjate ya visitamos Las Vegas y estamos en Hollywood ya fuimos a eeuu mira a ver si no crees mira que hay un avión para que creas que volaste hasta allá pues aquí tenemos hasta un Oscar y todo no te puedes quejar cuando te pregunte cuando fuiste para eeuu mira aquí están varias películas como un rollo cinematográfico Zully Belleza Inesperada van más ¿cuánto? ah? apretó a buchería esto todavía se conserva sport galletas pijama vamos ahora a ver otra parte por eso tengo me siento estoy viajando por todas estadounid pero este mismo Hollywood y ahora nuestro jardín zapatería entre ropa de dama y de moneta este es el nivel probable pero ya dentro sobre esta cerrada si lo único está abierto buena noche la joyería aquí hasta acá van a cerrar ahorita esta parte como el centro de joyero de acá ya pegué el gurú de la dicta lo quitaron ah no hasta acá el barrio está bastante oscuro no parece el centro mundial pero ya aquí sí baje y adentro del nivel del pro hay unos baños en su orden como se ve bonito todas las lucecitas desde aquí arriba la verdad que más una joyería una joyería como de la están inaugurando pues están celebrando que mira que había unos baños nosotros mandamos al señor lejos para otro lado no me di cuenta que están los baños ahí al lado ay señor disculpen cuando no vean el video disculpen no fue nuestra intención pero no lo habíamos visto no me acordaba que estaban aquí arriba otros baños si están interesados mira ese de este local si están interesados la mano al nivel terraza seguimos viendo mira si quieren hacer las uñas que tiene un centro de cejas las pestañas y uñas mujeres sean lindas y bellas nuestro jardín otro tiempo el robo de dama y aquí hay otra peluquería y este es el Cinex aquí hay 4D 3D ahorita están pasando sonríen ven absolutamente una locura robo salvaje al y primera no hables look back y allá está la parte donde comprar las chucherías y la sala de cine aquí hay una la 3 y la 4 y en ese pasillo y en ese pasillo para allá hay un poco esas las 10 fines más seguimos bueno pudimos averiguar que por la ahora los en el centro mes se atran como hasta las 5 4 y media alguna empieza a cerrar 5 5 y media nosotros llamamos a las 6 porque en la época de antes estos centros mesiales eran 8 o 9 en la noche estaban full por eso es que vemos muchos locales ya cerrados este y bueno aparte de eso hay otros cerrados me imagino por los alquileres que son muy costosos ahorita de fíjate esto por lo menos todo encerrado y aquí yo me imagino que un alquiler de costa dos mil dólares al mes mínimo yo me merezco perrito vale tan lindo mira un encuentro de enamorados es una peluquería muy lujosa que hay aquí en el centro comercial se llama jesús morales le queremos a la gracia a todos nuestros suscriptores y amigos que nos comentan y no le dan like y comparten los videos mira versace versalles óptica versalles y está bonito se le hizo argón con la taza de chocolate y aquí tenemos una caracacho vamos a ir por la parte de atrás a ver que vemos que es la parte de los restaurantes nos vimos al primero el choc shop y es de comida ah no porque está clausurado señores vamos a ir casi aquí y ahora estamos viendo que en los restaurantes y aquí en el chocs en los restaurantes de la taza de la taza lo único que hay en un restaurante chino hay chiquitito quedó de todo atrás había una hamburguesa era ese 2 era de hamburguesa vamos por la parte de atrás del centro comercial de la risa de que el momento y se donan estos locales siempre fueron de discotecas algunos restaurantes hay una broma china ya y de este lado tenemos mexicanos que vieron el sombrero aquí está esta misma gente como a 24 pusieron por la roma de comida hamburguesa había uno que creo que se llama aloja pero mariano te cae aquí los jefe jefe jes jes la vida es por 10 horas de 10 días de lo de novia, julia o solera azul 12x12 heladita y dos hamburguesas grande acompañado con papa y crecedores le viene con su vida camisada, temática, el chubo y papá ingruido ok, dale, muchas gracias hasta que ahora están trabajando ok, chévere, gracias y este es un restaurante donde venden sushi sí la parte del sushi se macoto, creo se macoto, por eso decía que yo ya lo había visto bueno, este lado también tu gran discoteca ha cambiado mucho la Venezuela de aquella época esta, pero bueno se trata de mantenerse los negocios que están poquito a poco esto se prende más en la noche esto por lo menos se ve que va a tener fiesta pues está como de Halloween y bueno, aquí terminamos esta es la parte ya final del centro comercial acá bueno, esta es la parte del estacionamiento por eso que ven allá son ventas de carros usados yo hubiera sido señor paso más lento le queremos a la gracia a todos nuestros suscriptores y amigos que nos comentan y nos le dan like y comparten los videos esta es la otra parte de la calle donde están los restaurantes aquí tenemos alegro que es una tienda de música que tiene muchos años aquí en venezuela y en este centro comercial de instrumentos musicales hemos llegado al final del vídeo no olvides suscribirse darle like compartir y activar la campanita espero que le haya gustado este recorrido por el centro comercial san gimnasio nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y y Gracias por ver el video.